Hola gente guapa, elegante y de buen gusto, pues ahí les va un video diferente. Normalmente grabamos puros shots, pero en esta ocasión vamos a hacer un video un poquito más grande. Esta camioneta es una Gremlin, ok? Este nombre ya me lo aprendí porque ustedes comentaron mucho en unos, en un videito anterior, que no sabía qué carro era, bueno, pues aquí está, es una Gremlin, tiene esa pintura roja muy buena, se ve que es nueva la pintura, tiene sus placas de antiguo, eso es muy importante, pero me gusta el estilo que le metieron, esa línea negra, o acercaron, esa línea negra, con el gris, está muy jefe, está bien, 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 vean aquí como se cruzan de este lado, y le dan, y juegan con la forma del mismo carro, tiene dos puertas, esas dos puertas, los rines se ven pues bastante bien, digo, a pesar de que obviamente no suena el mismo rin, voy a poner la parte de atrás, igual, vean como juegan con la forma de la camioneta, con el marco, pues este bitono con el marco gris, ok, se ve bastante bien, me gusta mucho, quería ya hacer como algo especial, así con los carros, de prestarles un poquito más de atención a los detalles, porque de repente en el shot, o en el video que se hace para TikTok, es, pues son pocos los detalles, ¿no?, y no los percibimos, yo, aparte también pues, ando trabajando, y es cuando aprovecho para grabarlos, entonces de repente no me da mucho tiempo de grabar tantos vehículos, a tanto, tanto como me gustaría abordarlos, ¿no?, aparte, si me da ya también un poquito de vergüenza que no sé tanto de vehículos, y solo aprecio el vehículo al momento que se ve, en esta parte del cofre, o sea, vean estas, esas líneas, esos detalles son los que no, no nos alcanzamos a apreciar en un shot, igual las luces, vean, pero lo que me da más, o lo que me llena es el cariño con el que mantienen el carro, ¿no?, se nota cuando el dueño le pone la tensión, o sea, vean la parrilla de este lado, se ve bastante bien, y esta parte de, no sé cómo se le llama esto, muy bien, muy bien, no sé si atreverme a grabar un poquito el interior, ya que como, pues estoy grabando en la calle, y luego van a decir, bueno, y este cuate, ¿qué anda?, pues no lo sé, pero sí me voy a acercar un poquito, los asientos se ven como de piel, sí, al parecer obviamente no es como de, de época, pero, pues, ahí está, ¿no?, digo, a final de cuentas el carro restaurado, pues también luce, aquí está, asiento de piel, el interior, no sé si se alcanza a percibir, se ve bien, el volante, esos volantes tan delgados, me gusta mucho, bueno, y la parte de aquí atrás, pues el asiento viene plegado, nada más me aparezco yo, bueno, pues, aquí se los dejamos, ¿qué les parece?, les lata, les late, les late, que haga videos así un poquito más largos, para apreciar estos detalles del vehículo, o de plano no, bueno, pues, ya los dejo, ¿qué van a estar aquí?, es que también me cuesta mucho trabajo grabar cuando tengo muchos vehículos, y cuando están sobre avenidas, bueno, pues, me retiro, que la fuerza los acompañe, yo soy Karel, bye. ¡Gracias!